Hola amigos de Correo, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales, yo soy Carlos Arango Guerrero y en esta oportunidad tenemos como invitado al querido amigo Carlos Galdós, pues vuelve al teatro con Madre Solo Hay Una, Menos Mal, y las funciones van del 13 al 14 de mayo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carlos? ¿Cómo están todos amigos? Sí, efectivamente van a ser solo dos funciones en realidad, y una son descentralizadas, porque una, la primera, la del sábado 13 de mayo, son de por el Día de la Madre obviamente, en el Teatro Nos, en San Isidro, un teatro que hay en la Avenida Camino Real, y la otra en el Teatro Plaza Norte, que es un lugar hermoso, la verdad, a mí me encanta ese teatro, bueno, los dos teatros, así es que eso, estoy contento. ¿Por qué tan pocas funciones Carlos? Tus shows siempre son muy bien vistos y siempre es bien acudida por la gente. Sí, yo, a mí me gusta que sea así, o sea, hago temporadas cortas, o prefiero aglutinar a toda la gente en una sola fecha muy importante, como es el caso del Día de la Madre, me gusta poner toda mi energía en esta fecha, me gusta que se sienta que es un show, porque además lo es así, única y exclusivamente por el Día de la Madre, que solamente ocurre ese día y no se repite, ¿no? Entonces, este, nada, por ahí va mi raya. Aquí, en este show, haces un recorrido por los momentos más hilarantes, profundos, también muestras algunos sentimientos de tu vida junto a tu madre, y ¿cómo haces para, tú como artista, cómo haces para poder de repente un tema tan, tan de repente conmovedor para otras personas, tú hacerlo llegar a tu público con otros sentimientos, ¿no? Porque puede, de repente, si yo estoy viéndote, viendo tu show, yo puedo sentir de repente nostalgia, después alegría, de estresa, ¿cómo haces todo ese proceso? Bueno, de hecho, esa es una de las premisas del show, o sea, el show es un viaje de emociones a través del humor, obviamente, la intención es que, nítida y claramente, que las mamás vayan, o sean a las agazafadas este día y disfruten y se rían muchísimo, y además, a ver, la temática o la premisa, otra de las premisas es que los hijos veamos que todas esas cosas que a veces nos molestan de nuestras mamás y que nos dicen tanto y que tanto machacan y qué sé yo, luego tienen un porqué en el tiempo, hay un regalo de eso, ¿correcto? A mí me ha venido pasando, desde hace mucho tiempo, en realidad, que me he dado cuenta que me estoy convirtiendo en mi mamá, o sea, estoy teniendo mucho las formas de mi mamá, y mis hijos me lo hacen notar, además, me dicen, papá, te pareces mucho mi abuela en esto, ah, y me estás diciendo lo mismo que mi abuela, y claro, cosas que inclusive, de las cuales yo renegaba a mi mamá, hoy yo las aplico también, ¿no? Hay una, hay una información, una carga de información transgeneracional, no sé, y bueno, de eso va, de eso va el show, y es efectivamente una montaña rusa de emociones, ¿no? También quiero, y tengo todas las ganas y la intención que sea una noche en la que los hijos podamos ver en nuestro real valor a nuestras mamás, porque tenemos esta mirada de la mamá, el ser abnegado, y la mamá siempre tiene que, y la verdad, tu mamá no siempre tiene que, tu mamá también se equivoca, también se enamora, también se frustra, también perdió, también ganó, seguro, entonces, es un bonito recorrido, la verdad, es un bonito recorrido el que hago en esas dos funciones. Tú como artista, Carlos, ¿cómo haces para, de repente, de repente, no caer en bromas, o de repente en comentarios que, de repente, puedan tomarse mal, ¿no? Porque tenemos varios casos de otros cómicos en redes sociales que a veces se pasan, que exageran. Yo creo que eso es parte del ejercicio de ir arriesgando. Hay algo que se aplica mucho, que es, no hay palabra maldicha, sino malinterpretada, también. Tiene que ver con la interpretación que recibe el mensaje, digamos, ¿no? No es que necesariamente tenga que dejar de hacer algo, digamos. Vas aprendiendo en el tiempo, hueles al público, vas sintiendo, sabes por dónde entrar, por dónde no, también en algún momento, seguro, he entrado en terrenos que a alguna persona le pueden haber parecido un poco picantes o susceptibles, ¿no? Y es parte del ejercicio, es parte de todo ejercicio. En los comediantes, eso ocurre y es visible por suposición. Me imagino, por ejemplo, en tu rubro, ¿no? Un periodista, ¿qué va a pasar en el momento que, pucha, se te escapó y cómo no viste? Justo tuviste a la fuente al frente y no la viste, y no le hiciste la pregunta, que tenías que hacerle, porque se te pasó. Entonces, llegarás a la redacción y tu editor te repita, ¿no? Y te dirá, ¿cómo no preguntaste esto si lo tuviste al frente? Y será parte de tu aprendizaje. Y eso no te convierte en un mal periodista, ni te convierte en un futuro periodista desgraciado. Eso significa que de ahí aprendiste algo. Ahora, si en la siguiente oportunidad reincides en lo mismo y vuelves y, como esa canción, tropiezas con la misma piedra, bueno, ahí hay que poner las barbas en remojo y decir, bueno, a lo mejor hay algo que no estoy entendiendo, tendría que cambiar de rubro. Pero no es el caso, ¿no? No, no, no es el caso. Yo, a mí me pasa con mi público, con el público que verme, que sabe además muy bien a lo que va. Tienen muy claro por dónde voy. Me tienen muy leído quienes me siguen o me acompañan, perdón, desde hace veinticinco años, como quienes recién se van incorporando a mi comedia, ¿no? Veinticinco años, Carlos. Es un montón. Sí, es un montón. Y si te ves jovencito, ¿ah? No. Gracias. Sí, a mí la verdad, como se vea, no, no. Entiendo que hay como un estrés, ¿no? Se te notará, ¿no? Se ve. Este, sí, no sé cómo se me verá. De hecho... A lo Bruno Pinasco, seguro. A lo... No, claro, no, pues Bruno Pinasco parece un recién nacido, ¿no? A mi lado. Y bueno, sí, hay que transitar también, hay que tomar riesgos también siempre en todo ejercicio laboral. Hay que tomar riesgos siempre. Y a veces el riesgo, en el caso del comediante, creo yo, es estar un poquito en esta cuerda floja, ¿no? Y dices, uy, aquí la embarro, aquí quedo como héroe. Sí, bueno. Y sobre todo, y sobre todo porque la comedia ha ido evolucionando, ¿no? Si bien en los años 80, 90 teníamos una comedia un poco de repente machista, sexista. Seguro, claro. No hay forma. Evolucionando y eso, sobre todo, comediantes como tú han tenido que de repente adaptarse, ¿no es cierto? Mira, no va por adaptarnos. Eso es bien interesante lo que dices, porque no es que la comedia evolucione. Evoluciona la humanidad. O sea, evolucionamos nosotros, los seres humanos. No es que la comedia evoluciona y los demás se adaptan, ¿no? De pronto vamos despertando, vamos teniendo mayor claridad, vamos poniendo todo en su sitio. Esa es la ley de la evolución. En algunas cosas evolucionamos, en otras involucionamos, indudablemente. Pero no cabe duda que esta dinámica de humor, por ejemplo, que se registraba, como tú bien dices, en los 80, donde tenías el capocómico, digamos, que es la figura de humor que se para en un escenario y lo hacía acompañado de una Beret, que era una mujer multifuncional, ¿no? Pero claro, el capocómico estaba con traje, corbatado, un poco más del chalinado. O sea, la Beret en bolas, eso pues no, ¿y por qué? O sea, a ver, ¿por qué el señor capocómico no se pone en bolas también? ¿Me entiendes? Y desde ahí esa dinámica, ese juego, sí, donde se cosificaba a la mujer, indudablemente, ¿no? Bueno, eso no va más, no existe más, menos mal, en realidad. Pero además, no va más porque lo entendimos así. Y en mi ejercicio hay muchas cosas que yo he ido entendiendo, como todos, me imagino en el tiempo, porque soy parte de este mundo. Vivo en este mundo, yo no vivo en el mundo de hace 20 años. Y soy parte de ese proceso de cambio que a mí me gusta, además, me encanta, porque me hace mucho sentido lo que viene, lo que ocurre, ¿no? Bueno, entonces, el humor también, y cualquier acción social está enmarcada en esas formas de lo que debe ser, de lo que siempre debió ser. Y bueno, en fin, no lo hacíamos así antes. Yo te considero a ti parte de uno de los personajes cómicos que hace comedia muy buena, porque sigo tu carrera. He ido a tus shows también en algunos. Ah, mira, has ido a mis shows, qué bacán. He ido, cuando eras jovencito todavía he ido a uno de tus shows. Tienes que ir a los de ahora, tienes que ir a los de ahora. Tú siendo de repente, yo te considero un representante de este rubro de la comedia. ¿Cómo ves la comedia en Perú? ¿Cómo está? ¿Se ha estancado? ¿Sigue? ¿Mismo? A ver, esa es una muy buena pregunta, pero tiene muchas aristas. No tengas miedo, no tengas miedo, te lo saldeció. No, el absoluto, no, olvídate, tocayo, lo que menos tengo yo es miedo. No, no, yo nunca le corro a ninguna pregunta, ¿no? Mira, me gusta mucho ir a ver comediantes nuevos. Es algo que hago con cierta frecuencia. Me pasa que sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, este sábado tal vez me vaya un partidito. O sea, es un ejercicio que tomamos, que tomo yo y ahora hago con mi esposa. Eventualmente le digo, vamos a ver un showcito de nuevos comediantes. Entonces hay un barcito aquí, allá, no sé, uno que se llama Cladestino en Carabahillo. Y hay otro acá y se presentan en Lince o donde se presenten. Me gusta mucho eso. Me gustan los comediantes de hoy, de esta generación. Hay cosas que me pueden gustar más, gustar menos. No soy ese perfil de profesional que cree que lo suyo es bueno. O sea, yo no digo, ah, si no es el humor como yo lo consigo, todo está mal. No, 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 no. Y otros tantos simplemente desertarán, seguro, o no lo seguirán haciendo. Lo que sí no me gusta es quien, hay quienes consideran hoy por hoy, mi comedia, mi humor, hoy por hoy. Bueno, siempre tuve un objetivo en realidad. Yo siempre tuve un objetivo. No sé si la palabra sea mensaje, pero yo siempre tenía una opinión y la sigo teniendo. Me gusta el comediante que te parte la cabeza y que va al fondo de algo. Y ese ha sido mi ejercicio, además. Hoy yo hago este show de las mamás. Madre solo ayuda, menos mal. Pero también estoy haciendo en paralelo un show que se titula Auxilio, tengo un hijo adolescente. Y donde cuestiono a los papás, en realidad. Más que la adolescencia, que porque eso es lo más fácil de seguirse contra el adolescente. Lo que hago es cuestionar a los padres, ¿no? Desde el humor. Me gusta mucho eso. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta que la gente salga de mis espacios de humor o de presentación. O sea, el comentario de, ay, qué gracioso, Galdós, la pasé bien. Bueno, gracias por eso. Pero yo quiero que les dure hasta un par de días la vuelta de tuerca, ¿no? Oye, ¿y esto qué dijo este hombre? Me hizo un poco de sentido, ¿no? Sentí que me tocó. Algo incomodó. Y si algo incomodó, ahí voy a ir. Es así como yo lo veo. ¿Y cómo calificas tu humor? ¿Tu humor lo calificas de repente suave? ¿Humor negro? Ah, qué bueno. Es humor. No, no, no. Mi humor transita mi discurso en el escenario. Esto puede transitar por, comenzar, repito, por eso yo siempre uso la figura en la montaña rusa, ¿no? Comienza suavecito, suavecito, y de pronto hay un pico de humor, no sé, algo, noto algo negro. Y de ahí, bueno, ah, un bajadón de la menina, y de pronto te fasciono y te muevo de otra forma, de una emoción de otro tipo. Sí, no es que diga, a ver, yo hago humor, yo hago humor, yo soy un comediante, hago humor, y eso implica todos los recursos que tenga a la mano, ¿no? A veces el sarcasmo, la sátira, un poco de imitación, puedo imitar a alguien o algo, seguro, la gestualidad, la construcción verbal, el juego de palabras, lo negro, la picardía. Ya meto todos los ingredientes, güey, y voy construyendo en la noche. Carlos, si tú te cuidas de los zampais, por ahí de repente, porque sabemos que ahora con un celular, basta que tengas un celular, ya te suben a las redes sociales, te vuelves viral. Tú eres de los personajes que se cuidan sobre eso, sobre cómo van, porque, bueno... Es una definición bien interesante el cuidarse, ¿no? Porque se cuida el que, o sea, técnicamente cuidarse, lo interpreto respecto a los zampais, como me escondo, me encaleto, ¿no? Y eso tiene que ver con... Soy consciente que estoy haciendo algo que no corresponde, por ende, lo necesito hacer en la oscuridad. Mira, no es que yo sea muy correctito, pero la verdad no... No me tengo que cuidar de nada, o sea, yo soy lo que ves. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en Dereo Correo. Hablando un poco más sobre tu carrera y también sobre este show que será el 13 y el 14 de mayo. El sábado 13 de mayo. No sé si te puedes invitar a todos los usuarios de Dereo Correo a que puedan comprar las entradas. Y también, ¿dónde podemos encontrar información de repente en tus redes sociales? Buenísimo. ¿O dónde se están vendiendo? Mis redes son Galdós Oficial, punto. En TikTok, Instagram, en Facebook, Carlos Galdós Oficial, todas con las certificaciones debidas. Y en Teleticket encuentran los boletos para estas dos funciones, dos únicas funciones exclusivísimas, solo por el Día de la Madre, de este show titulado Madre solo hay una menos madre. La primera función será en San Isidro, entonces para que vaya la gente a Miraflores, Magdalena, no sé, pues, Jesús María, Lince, Barranco, no sé. Y San Juan de Miraflores queda hacia el sur, ¿no? Entonces San Juan de Miraflores también, este, ahí. Y la otra función, la del Día de la Madre, es el sábado, el domingo 14, en el Plaza Norte, donde puede ir, pues, Pelo Libre, San Miguel, Los Olivos, San Martín de Porres, no sé, esto, Pente en Piedra, Blanco, no sé, y ahí nos encontramos, ahí nos encontramos. No se la pierdan, gente, en serio, no se la pierdan, va a estar buenazo el show, y no hay nada más lindo que ver reír a las mamás. Cuando veas reír a tu vieja, caerla de risa, además, porque como sabrán, yo no hago chistecitos, decir, no, 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 no. No, no, yo me voy con todo, y es muy bueno ver reír a tu vieja de lo que no debería reír, eso me encanta, es este lugar como, pero mamá, ¿cómo te estás riendo de eso que ha dicho? Si no está, güey, es, de eso va, de eso va, así es que ahí los espero, las espero en Trinateleticket, hombre con tiempo, porque vuelan boletos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí, muchas gracias, amigos de Correo, por habernos visto en este video, y nos vemos en la próxima oportunidad, hasta luego. Gracias, muchas gracias.